Hay unos términos que hacen que la persona, aunque tú quieras decírselos con cierto agrado y con buena intención, como que no se sienten bien. Por ejemplo, cuando tú le dices a un tipo de que don, señor, don, el tipo es joven, el tipo se siente mal. Doña fulana. Pero cuando tú le dices doñita. Ay, ay, ay. Por ejemplo, yo estaba en un sitio el otro día, en una plaza comercial, y una señora, bajita ella, de cierta edad, estaba como delante de mí en un vehículo. Yo le dije, doñita, ¿tú puedes mover el vehículo? Ay, 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 ay. Entonces, existen características, Amelia, que tú puedes determinar que una mujer es una doñita o no. Característica física. Bueno, sí, como tú acabas de decir, una persona mayor, bajita, que tú la ves como... ¿Ah, si es alta o no? No, porque tú me estás diciendo doñita. Ah, doñita es como disminutivo. Sí, no, tú le dices doña. Sí. Ah, doñita es chiquita. Sí, claro. Ok, entonces, ¿por qué se ofende si tú le dices doñita? Pues aquí no hay motivo. Y no tanto eso, también hay hombres que se ofenden, o personas, mujeres, o hombres, que si tú le dices usted. O sea, yo, por ejemplo, lo hago por respeto. O si no tengo la confianza de hablar con una persona, yo la trato de usted. Y hay veces que me dicen tuteame. Ah. Sí. No, pero cuando te dicen así es porque tú le gustas. Es porque quieres no perder un brazo. Eso sí, sí. Va a seguir, te va a hacer la loca, Amelia. Si es una doñita, también usa lente agarrado de una soguita. Ella lo quita y se quedan guindando ahí. Entonces, Edward, ¿cuáles características te dan luz verde a ti para tú decirle doñita a una mujer? Partiendo de qué, de la edad, de la ropa, de qué. El vestuario. Ajá. Siempre falda más abajo de la rodilla. Ajá. Un corte de pelo bajito, o sea, medio hombreado. Ajá. Arete pequeño, porque ya una doña de, una doñita no puede estar andando con arete largo. No, perdón. Se va para adelante de boca. Perdón, perdón. Claro. Siempre dormilona, como se dice. Yo creo que yo nunca le he dicho a nadie, doñita. Perdón, perdón. No. Si una mujer usa arete chiquito. Es de una doñita, sí, ya está en etapa, doñita. No, a mí le pasó una verdad. Sí. Bueno, es que ya una mujer de cierta edad, de edad, y si se respeta, ya comienza a usar los aretes pequeños. Ajá. Es cierto. La ropa también. Sí. ¿Qué más, qué más? El celular, tiene que ser un celular viejo. Nunca moderno, ¿no lo entiende? Sí, claro. Claro. Entonces, estás discriminando. No, por la edad. Está bien. Entonces, ¿a qué edad? ¿A partir de qué edad? Y ten cuidado que te conozco. ¿Tú consideras una mujer doñita? Tú, tú. 50 años. ¿A los 50 años rayando? Sí, ya, una doñita. ¿Y tiene derecho a qué? Hasta en su casa y salir con un primo, salir con Eusebio, que es el que cuida la casa, que la saca a ella. Ajá. Que mayormente no le pagan a ese tipo. ¿Para dónde sale ella? O al banco, que nada más salen al banco. Y hacer una compra nada más para cosas de ella, que ella puede comer después de las seis de la tarde. ¿Cómo vale? Yogur, pampita. Cosa que no se puede maticar mucho. Eduard, mira. Para la realidad. Estás muy equivocado y estás discriminando. No discriminando, no. Hay mujeres de 50 años que están más buenas que Amelia. No, no, no. Pero esto no es cuestión de... Pero perdón. No, que comenzaste a tener una edad de mujeres muy activas, mi hermano. Préstame la guira. Una cosa es que usted tenga de que el espíritu joven y otra es la realidad. Y no estamos hablando de que se vean bien o no. Estamos hablando ya de que usted es una doñita y tiene que irse recogiendo. Tiene que comer antes de las seis de la tarde, su pampita, yogur. Cosa que no se tengan que maticar mucho. Avena, maicena. Claro. Tiene que ir a la misa a las nueve de la mañana o a las diez. No puede levantarse a las siete. No, pero una mujer de 50 años, una mujer joven. No puede levantarse a esa hora. Pero una mujer de 50 años joven. Eduard, tú estás... Te van a dar. ¿Pero por qué? Mira, cuando te lo suban a YouTube, te van a dar. ¿Y por qué? Oye lo derecho de que come maicena. Diga que diga por los dientes, diga maicena. Antes de las seis. Avena, antes de las seis. A cotones temprano. Sí. Y a misa el otro día, el domingo. Pero a las diez o a las once. Nunca a la misa de las ocho. ¿Por qué? No puede levantarse tan temprano. ¿Por qué? No, no, no. Y cuando va al supermercado, ella va con el que cuida la casa y el chofer. Pero ella nunca quiere saber del chofer porque el tipo maneja rápido. Sin embargo, para mí, una mujer de esa característica está sobre los 70 años. Exacto. Pero perdón, y menos en esta época. Sí, en esta época. Para mí, es una mujer que esté sobre los 70 años, que anda por ahí 50, ¿no? ¿Cuánto? Eduard. Es que una mujer de 50 años es mujer joven. ¿A la mujer activa para qué? Y en el caso del hombre, ¿cuándo entra ya en las características, se le puede decir don? No, el hombre sí, ya 60, 70 años. Ah, el hombre sí. La genética, Robert, lamentablemente la mujer se deteriora más rápido. Incluso hay estudios que dicen que el hombre debe de casarse con una mujer que él le lleve 10 años. Porque la mujer se envejece más rápido. Depende el cuidado y el trato que se dé la mujer. Eso es verdad. Porque yo he visto mujeres. Sí, por las que son ricas. Yo tenía una novia, Robert. Sí. Este es el que más novia tenía. No, pero no entraba. ¿Qué pasó con esa novia? No, yo tenía en ese momento como 23 años. Ella tenía como 41. Ajá. Y mira, le decían ese mismo apodo a la doñita de Eduard, le decían. Y ella se quillaba muchísimo. ¿Dónde estará esa mujer? Vamos a conversar con el público. Lo vamos a hacer vía notas de voz. Y por supuesto, las llamadas abiertas por el 472-4494. ¿En qué momento la mujer llega a la categoría que desde que le digan doñita o al hombre que le digan don, señor, don, discúlpeme, don? Por ejemplo, yo a un hombre, le puedo decir don, un hombre ya que yo lo vea con canas, ya a un hombre, le puedo decir señor, don, así. No, porque la cana, hay personas que tienen cana desde los 25 años. Sí, pero si es una persona mayor y que tiene cana, roba ya y aplica. Bueno, interactuamos con el público por el 472-4494. Este tema ha dicho Eduard que ya a los 50 años es una doñita que solo le sale rezar. Aló. Sí, bueno. Dele pa'lante, dama. Aló. Dele pa'lante. Sí, estoy llamando, estoy llamando porque estoy indignada con ese muchacho que está ahí. No lo conocía, lo conocí ahí. Eduard familia. En que no le voy a escuchar el programa porque todo el tiempo vivo ofendiendo a las mujeres, todo el tiempo vivo ofendiendo, ofendiendo, yo no sé qué le han hecho a él. Yo tengo 35 años y creo que cada mujer de cada edad merece un respeto y él todo el tiempo está irrespetando. Dama, disculpe. Muchísimas gracias. Un segundo, que Eduard te va a hablar, Eduard te va a hablar. ¿Cuántos años usted tiene? 35. Una mujer joven. Ella tiene 35 años, se siente mal. Pero de vos, ella tiene... No, por mí. De vos ya no tiene 35. ¿Cuántos tiene? 68. Aló. ¡Diablo, Eduard! Dale para... Donde se fue Flander, el cosa de los viejos, el cosa de los viejos, el cosa de los viejos. Aló. Dale, dale. Oye, no, no, Eduard, una doñita de 50. No, va a tener que subirle, Eduard, le da. Va a tener que subirle. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dime. No, 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 es que Eduard está mal. Una mujer de 50 años. No le podemos decir, doñita. Ya, doñita, entra, tú sabes, ya en el término de una mujer de... ¿Cómo dice Robert? De 60 y pico, pero pico ya, picando los 70. Que tiene que beber té, la patilla y la presión. ¡Ay! ¡Ay! Así sí. Por ejemplo, Yadira Morel es una señora de 70 y pico de años y es más activa que muchísimas mujeres jóvenes. 70 y pico de años. Hola, Robert. Y Amelia, ¿cómo están? Eso no es verdad lo que él dice. Una persona, una mujer de 50 años todavía está activa, se ve muy bien, se cuida. No creo lo que él dice. Él está muy mal. Que se revise. Hay una mujer muy afectada. Claro, porque es que no... Afectada. Están equivocados ya, están equivocados hoy. Dale. Por cierto, muchachos, mira, ponte el mentolo, oíte. Eduard. Eduard, dale palabra. La diferencia está en lo siguiente. Tú le dices, doña, a una dama que tú veas que te pique los 60, 65. Ahora, doñita, es aquella ya que las arrugas la han adornado totalmente, que tú ves que se le estaba como bajando la carita, así. Que te lo veas con papá, y cosas así. Esas son las que te dice, doñita, que ya tú sabes que van para abajo. Sí, de verdad. Además, para mí, doñita, hay 75 plus. Una anciana. Es una anciana. Oiga, oiga, oiga. Pero cualquiera que oye a Eduard, es que más mujeres ya tenía. Cualquiera que lo oye cree que es un hombro, un bonitillo. Un bonitillo. Aló. Buenas. Yo creo que depende el contexto. Ajá. Te explico por qué. Porque si tú tienes 20 años, estás saliendo con una doñita de 35, 40, se ve bien. No, espérate. Doñita de 35, Amélia, te pico muy cerca. Espérate, espérate, espérate. Quédate ahí, quédate ahí. Dale, Amélia. Espérate, ¿cómo es que tú le vas a decir doñita o doña a una mujer de 30, 35 años? Pero venga, Camucho, ¿cuál es lo que tú estás? Amélia, que él dice, si tú tienes 20, explícalo, Montro. Estoy saliendo con una doñita que está de todo. ¿Qué edad tiene? Ahora te voy a explicar el otro lado. Si es un marchante que le está vendiendo una guacuita anunciadora a una doñita, seguro que tiene una bata de flores, que le da por el piso, que la doña anda enredecilla. Es una doñita así. Eso solo depende del contexto. Coge ahí, Amélia. ¡Aló, buenas! Ay, Eduard, te vas a picar cuando tú salgas. Pero ojalá a Eduard que una doñita de 50 años le haga su corito. ¡Diablo, Rol! Yo sé quién es esa que habló ahí. Oye lo que le voy a decir a Eduard. Maldito calvo, coño. Tú eres un rey, coloco. No, no. Vaya ese día. Gracias, mi hermano. Sí, buenas. Dale, Montro. Oye, yo realmente creo que estoy un poquito confundido porque yo creo que la edad no es lo que influye para que tú le digas doña a una mujer. Yo entiendo que eso se debe más al respeto porque, por ejemplo, poniéndome en el caso, yo conozco gerentes mujeres con 30, 35 años de edad. Y los empleados que se respetan a esa persona por el respeto y la capacidad y que se lo ha ganado le digan de cierta forma doña. Está bien, pero escúchame, escúchame. Yo lo que digo es, ¿por qué a la mujer le ofende tanto que le digan doñita? Pero al contrario, porque hay gente que debería sentirse bien. Oye, oye, que debería sentirse bien. Yo he oído gente que le han dicho, esa doñita se ve bien. ¿Verdad? Los gimnasios están llenos de doñitas. Ay, sí. Buenas noches mi gente, un saludo de aquí de España para el mejor equipo. Amelia, la mujer mía te está haciendo manía porque hasta el niño te pensiona. Eh, Edward te van a dar duro. Te van a romper la hostia, oye, tío. Prepárate. La mamá mía tiene 53 años. Y una cosa así, una mujer que se cree que tiene 22. Y te va a matar. Ah, pero que es el problema también. ¿Qué? Que usted tiene 50 años, 55, y míralo donde lo dice ahí. Que la madre de él tiene 53 años, una doñita, y se cree que tiene 23. Porque eso no es lo que tú te crees. Es la realidad. Ya es la realidad. No, pero también. Edward, retira eso. Pero es que yo no estoy diciendo nada malo. No, es que la gente esté equivocada. Si usted tiene... Pero, Robert, aquí hay mujeres que tienen 32 y 33 años y parece que tienen 50. Yo tengo una prima que tiene 21 años y entra por ahí y tú dices que tiene 40. Ah. ¡Claro! No sé si se da el caso también, Robert. Oye, Edward, te van a arrastrar. Te van a arrastrar, como dice Robert. Cuando lo suban a YouTube, te van a arrastrar. Nada más te digo eso. Mi hermano Pablo Luis Santana del Grupo de Medios Telemicro, distinguido amigo que siempre le da seguimiento a nuestro trabajo, dice por aquí, bueno, pero es que Edward no sé. Porque, por ejemplo, yo he tenido, cuando yo estaba soltero, que soy un hombre ya casado y tranquilo. Claro, claro, sí, claro, claro. Dice, yo he tenido de 45, 48 y 50. Oye, aprobaca. Y él es un muchachito, jovencito. Él es el director del asilo. Dice él. ¿Te atrevo a apostar que Edward no se ha dado más mujeres que yo? Ey, le creo. Él es duro, oíste. No, y qué bueno. Él quiere aprovechar para... Dice él que Doñita es de 60 para allá y Doña es de 70 en adelante, Edward. No, porque yo no tengo una competencia con él ni con nadie. Eh, discúlpenme, quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial a Alex Alcántara, que está en sintonía con nosotros. Ese muchacho es bueno. Eh, mi hermano, que está en sintonía, no se pierda el programa. Duro. Así que, bendiciones para ti. Está bien. Lo lograste. Robert Luciano, de aquí, de Nueva York. Óyeme, si tú supieras la lucha que yo estoy cogiendo con una doñita de 35 años, muchachos. Diablo, ¿qué mujer que le gusta dar carpetas? Así, ¿no? La doñita ya de 30 años adelante ya tiene que ponerse a su número. Que voy a decirle tantas cosas, que no voy a decir nada. Solo te voy a decir el micrófono a ti. Pero, ¿cómo otra vez le vas a decir, doñita, a una chica de 30, 35 años? Se está picando cerca. Es una mujer joven. Oye, otra vez ese bandido. Robert Luciano, de aquí, de Nueva York. Óyeme, si tú supieras la lucha que yo estoy cogiendo con una doñita de 35 años, muchachos. Diablo, ¿qué mujer que le gusta dar carpetas? Así, ¿no? La doñita ya de 30 años adelante ya tienen que ponerse a su número. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Dale, dale pa'lante. ¿Por qué la mujer se ofende si le dicen doñita? ¿Por qué? Eso está fácil, mi hermano. Oye, ¿qué es lo que pasa? Esa muchachona de 38, 39, ya tiene tres años, gastando un billete en crema, en gimnasio, se mira todo el día en el espejo, el mayor apiroprea. Entonces tú vienes y le dices doñita, que eso como que le suma 60, 75. A fuerte, sí. O sea que, por ejemplo, en el caso de María Cela Álvarez, que está sobre los 50, y Diana Tavares, esa mujer, que son doñitas. No, son doña. Doña, pero no doñita. Aló. Robert. Dale. Siento que Eduard debe de retractarse. ¿Cómo le va a decir a una señora de 55 años? Doñita. Porque todo se juzga, depende de la clase social también. Ah, ¿cómo así? Oh, pero claro. Si tiene 55 y está bien posicionada económicamente, es una señora. ¿Y por qué al hombre no le ofende que le digan don? Porque que nosotros, yo tengo 27, me dicen don. O sea, por ejemplo, yo voy a una entidad bancaria, donde sea don, me dicen. Yo soy un don ya. Yo me siento un don. Yo soy un hombre de 40 años. Sí, pero no, 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 no. Porque toda la mujer tiene tu CESAPIL, de cada edad. ¿De cada edad? Claro, porque mira, Amelia tiene 30 y pico, ¿verdad? Sí. No, pero un pico largo, pero un pico largo, ¿qué tiene? Amelia tiene 38 años. La de 40. ¿Cuánto tú le echas, Amelia? ¿Cuánto tú le echas? Yo le echo 60. ¿A Amelia? Ah, de edad, de edad. No, 27. Coño, ando. Gracias, güey. Robert, yo estoy cogiendo pilas de lucha con una doñita también, de 36, qué cinta negra. Da patay de todo. Palomísima, pero dime tú, ¿estás metido en el tollo ya? Ahí no, tigre. Tú ves, ahí no, tigre, que le está dando la razón a él. Oye, qué cinta negra. ¿Tú estás oyendo? Mira, dice una joven por aquí, saludo. Mi jefa tiene 62 y parece de 50, y su esposo tiene 70 y parece de 60. Ellos se cuidan muy bien. Pero la realidad es otra, Robert. Porque todos los que llaman aquí y opinan en YouTube entienden que todas las mujeres de 50 años se ven como María Sela y no es así. Es verdad. Y no todos los hombres se pueden ver, por ejemplo, como Domingo Bautista. Hay gente aquí que tan abatida, usted tiene que admitirlo. Uno que va rumbo a los 40 años, hay muchas cosas que dejó de hacerla. Es verdad. Una cosa es que usted siente el espíritu joven y otra es la carátula. Todas las mujeres no son María Sela. A los 50 años, entonces, ya usted una doñita. Tiene que entregarse. Y dase. No puede salir de noche. Con un familiar, evidentemente. Oye. Con Alia Alcántara, Amelia, tú sales cuando tengas 50. Edward, Edward, Edward. Retira a él. Porque mi mamá tuvo 50 años y mi tía también. Ajá. Y no hacen muchísimas cosas. O sea, no puede salir sola. ¿Para dónde? A manejar sola ella. Manejar ciclo de día. No, de noche. De noche en el verano en Nueva York. Pero no le sale de que rumbear. No, claro que no. ¿Cuántos años tiene la condesa? 50 años. ¿Y tú quieres ver una mujer que se vea más bien que la condesa? Pero ese es el detalle, que todas las mujeres y Amelia no son la condesa. Es verdad. Aló. Aló, buenas. Cinco, seis, seis, once, diecisiete y cuatro, siete, dos. Aló, buenas. Aló. Dale pa'lante. Oye, Edward. Diga, líder. ¿Y tú crees quién no quiere una doñita de 50 y piquitos como Jennifer López? Ajó la yo ahí. Ese es el detalle. Todas las mujeres no son Jennifer López. Pero tiene 50 y piquitos. Pero que el público se va al extremo. Jennifer López está haciendo ejercicio y bregando con todo tipo de hombres desde hace 30 años. Aló, buenas. Sí, buenas. Dale pa'lante. ¿Qué te parece esto? Este es el lío. Oye, veo, veo que muy acertado, muy acertado, Edward. Muy acertado. Realmente, las mujeres de 50, aunque se vean como María Cera, hay que mandar a la guardar. Yo entiendo que sí. Hay que mandar a la guardar y son doñitas. Mandar a la guardar. A mi hermano Archie, que es locutor de Santiago. Archie, envíame esa nota de voz para ponértela al aire a través del 566-1117, por favor. 566-1117, porque vía mi celular, no la puedo poner. Gracias por su llamada. Aló, buenas. Muy acertado, Edward. Ahorita sale todo así de aquí. No, no, no. Aló. No, no, no. Buena. Dale pa'lante. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Qué te parece esto? Las mujeres se ofenden si le dicen doñita y al hombre si le dicen don. Bueno, antes que todo, felicitarlo por su programa, cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo te voy a decir mi opinión muy particular. Ajá. Yo creo que la, 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 el deterioro de la persona viene en la otra noche y el sistema de vida que lleven. Ajá. Es decir, si tú te pones a amanecer y no llevas una vida organizada, aunque tenga 20, va a parecer de 40. Ah. Claro, porque la mala noche, ¿tú quieres una cosa que acabe más un ser humano que la mala noche? Pero, ¿y a qué tú llamas mala noche? Bueno, cuando tú estás en la calle y te acuestas a las 3 de la mañana, a las 2, todos los días rumbeando. ¿Y eso no es una buena noche? Todos los días bebiendo. Eso maltrata mucho. Robert, oye, aquí hay... ¿Tú sabes lo que maltrata mucho? Eh, 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 eh... Tu salud y tu físico. Ajá. Comer malo, tomar mucho y pasar mala noche y no dormir bien. Oye, bien, aquí... Por ejemplo, comer chuchería, fritura todos los días, comer en la calle, disparate. Patimongo. Mira, yo voy por un patimongo hoy. Ya cuando tú estás en cierta edad, tú tienes que hasta tu comida, Robert, saber elegirla. Estas mujeres de este tiempo que se ponen 3 libras de maquillaje entre los 25 y los 30 años. Ajá. Y rumba, y rumba, y rumba, y rumba, y rumba. ¿Y cómo estás? En 10 años, cuando tengan 40, ¿de cuántos años tú crees que se van a ver, de verdad? De 80. Entonces eso no lo dice Dual Familia, eso lo dice la calle. Ey, ey. Gracias. No tiene 52 y ella, mi amor, se acaba de ir para los Estados Unidos y está allá trabajando como un burro, viviendo la vida de allá, que es un agitamiento 24-7, trabajando desde 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes, como si nada. Gracias, querida. Mira, nos envía por aquí Las Cano desde Miami. Dile a Edward que le estoy enseñando en pantalla ahora para los que nos vean en YouTube, una mujer que tiene 61 años, Maribel Guardia. Maribel Guardia. Sí, es una realidad. 61 años. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Todas son Maribel Guardia. ¿Tú te imaginas a Amelia que se ve así a los 61? A Amelia se ve mejor, se va a ver mejor de ahí. Mejor de ahí se va a ver. Yo me ayudo con una cuanta cirugía. Igual que Maribel Guardia. ¿Se ha hecho nada? No. No, tú. A Haití le han hecho menos que a ella. ¡Arró! Qué bueno. Dale. Bueno, yo tengo 27 años de edad y me encantan las mujeres de 35, 40 años. Está bien, hermano. Te felicito. Muchas gracias. Robert, saludos. Buenas tardes. Mi hermano, mire. A esa edad que las mujeres están duras, duras, duras. Digo, las que se cuidan, vamos a estar claro que hay mujeres que para, se tiran al olvido y se vuelven un disparate, pero las mujeres de 40, 50, ahí que las mujeres eran piñaduras, es la que sé. Para mí es una edad, una edad interesante, una mujer sobre los 40 años. Claro, ha vivido 40 años, tiene que ser interesante. Recibo la última llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. 4724494. Aló, buenas. Sí, bueno. Dale pa'lante, tú eres la última llamada. Oye, pero me siento agraciado, realmente. Dale pa'lante. Realmente, yo estoy de acuerdo con ustedes de que debe andar acompañado, pero no después de los 50, como después de los 65, 70, que no se pueden valer por sí mismos. Es verdad, Edward. Tengo 30 años, mi mamá tiene 57, y ojalá una de, 57, y ojalá una de 30, de 50 años. Edward, eso sí que quiere salir sola. Es que hay mujeres que, oye, se ven bien, Robert, mucho mejor que una carajita de 20 años. Vamos a repetir, ¿cuál es el comportamiento que debe asumir una mujer de 50 años? No salir sola a las 7 de la noche ya. Ajá. Ni al supermercado y sola. no, no, y tiene que ir con Eusebio, que es el que cuida la casa. Ajá. No puede manejar de noche. No, montarse atrás con el chofer si tiene dinero. Si es con un sobrino, también montarse atrás. Y si no tiene dinero, ¿qué le sale? Le sale un Uber ajá. Atrás. Nunca la antica. ¿Y por qué atrás? No, porque si se maneja rápido y un accidente, no tiene la agilidad. Ok. Dios mío. ¿Y qué debe cenar una mujer de 50 años? Cosas líquidas, maicena, yogur, pampita. Nunca, por ejemplo, no puede ver a Cavada. ¿Por qué? Cavada comienza a las 12. Ay, claro que. Este es el show que está matando por las tardes. ¿Cómo que se llama? Sin filtro, radio show.